ya o la gente vamos a ver cómo está el audio así está todo bien va a reclamar premio el torneo vamos a ver acá en tienda tengo este para mejorar junto a la gente voy a hacer un reto que es el el de en vez por ti pero primero va a ser la intro como siempre vamos a hacer esto y esperamos un reto de que me contigo el de bandido que sea el de otra persona primero primero que voy a sacar los desafíos no ahora sí no sé por qué el 3 me está fallando odio que me falle no alcance a agarrar nada siempre cuesta agarrar las cosas en ese lado a ver a ver a ver no fallo de nuevo el drift no sé qué le pasa que falla el drift pero bueno llegue bien lo consegui lo consegui A ver, giremos Bien Me sirve, me sirve Terminal Si, me sirve Vamos a jugar esto Vamos a ver que tal Dos Uno Ni siquiera se que están dando en este torneo Pero voy a ir con esta otra ¿Voy a utilizar el personaje para hacer esto? No sé si sirva mucho la habilidad De Commander Nova en esta pista Pero bueno No queda de otra Ya 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 falta poco Para hacer la misión No No me gusta que salga eso del celular Estoy jugando super mal Bien Por acá Y listo Lo hice super mal De eso estoy seguro Uno veintinueve Ya Voy a hacer el reto de Ever14 Edu juega con Vizor Edu juega con Vizor Hasta acá Vizor Y el Bonnie Choker Bonnie Choker Acá está Sin derrapar Solo poderes de velocidad Y ganar la carrera Es sin derrapar Entonces vamos por esta Solo poderes de velocidad Ya Acá tengo solo poderes de velocidad Así que Sin derrapar Que buena que me agorre Aguanta, aguanta No Cuidado Vamos a me robaron los pecos Pero bueno No Avanza, avanza Sería genial que se pudieran reducir los potenciadores Así se lo uso de un solo tipo Pero no se puede Eso es lo peor de todo Este también es velocidad supersusónica Sirve muchísimo A ver Nitro Oh, he choque justo Estoy tratando de usar solo poderes de velocidad Así que Por eso no estoy usando la dinamita Es solo por eso Vamos Vamos No Tengo dos potenciadores Que No son ninguno de velocidad No Vamos Vamos Dale Lo hice justo El reto de Ever14 Me quedé sin potenciadores Ya Este bandido Trollface Edu te reto a jugar con tu mejor combinación Personaje auto Y tus potenciadores Pero tienes que casi ganar al mismo tiempo que el segundo lugar Por la diferencia de un segundo Mi combinación favorita Es esta Y A ver Bitbang Ah no, el Bitbang te acaba Y esta Por la diferencia de un segundo Vamos a ver si puedo Si lo consigo No Por ella no Todo bien Vamos Actívate Actívate El intocable No sirve Ahora Ah no Está Eso me sirve bastante Así no me quita la posición Bien No Se detuvo en seco El auto Ah es súper débil Este auto Muy muy débil Es un gran problema Que sea tan débil Este auto Bien No me alcancé No alcancé El policial Útiles Salud Le van a pegar Sí No Perdí Me voy a poner la diferencia Menos de un segundo Voy a intentarlo en esta A ver si Lo consigo Voy a hacer tres intentos No más Para no quitarme pegado En el reto de Bitbang A ver si lo consigo Yo voy a conseguir Pan 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 Bien Estoy bastante Bastante El tema Es que acá está Visto Aunque no quede En segundo lugar Estoy feliz Acá no 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 te vayas Por la duda Pusimos chucas En la cara De la montaña Voy Falta poco Falta poco Ahora solo debo esperar A Clutch Andarín más que Clutch Solo a Clutch Debo esperar No Dame algo bueno A ver A ver Sí A ver 72 A ver 51 72 Es más de un minuto De un segundo A ver Este va a ser El último intento El último El último Y después hago Otro reto De que Quieres que juegue Solo con potenciadores De color verde Va a poner Voy a poner Siempre como Limiter 3 intentos Para conseguir Un reto Hay algunos Que son imposibles Otros que son Más fácil de hacer Y otros que Se necesita hacer En este No es Es difícil de hacer Justo me Debo todo Más Climero Justo todo No entiendo Es que se me Quita tanto El brief Y lo que Me pasa Con este juego Estoy limpiando Un poco más Fuerte la pantalla A ver Si limpia De verdad Algo Porque dato Que es falso No Debería Dar Toques Falso Vamos Por acá No Me van a pegar No No Salí Solo Ya No lo puedo Conseguir Bitbop Sorry Pero No lo puedo Conseguir Ya Voy a hacer Uno Del ZXZ Poyito ZZ Que cree que puede Solo Potenciadores De color verde Y bueno Vamos a hacerlo Solo potenciadores Verde Así que Vamos La otra vez No hice su reto Porque yo ya había Dicho como Un día anterior El reto De Solo poder Verde Por eso No lo hice Esa vez Voy a jugar Voy a jugar con Commander Nova Porque ahora Que está en el torneo Y voy a jugar con Luna Prover So Voy a ver Cómo me va en el torneo A ver si puedo Bajar el tiempo Quiero ver Si consigo Bajar el tiempo A ver A ver A ver A ver Me salió muy bien Basta Bastante Bastante Me voy Por el atajo Y veremos Es una buena canción Me gusta bastante Vamos Necesito hacer Un buen tiempo Bien Voy muy bien No voy tan mal Creo O si Si voy mal Este auto es más lento Que el reto Por eso Hacen menor tiempo Más tiempo Pero bueno No hay problema Vamos a jugar Solo con potenciadores Verdes Dole para mí No me lastima Como se llama Veni Justo veni Tenía que atacar Con su habilidad Bien Se subió Solo Leilano Aprovisando Aprovisando el bus Aprovisando el bus Ahí está ¿Cómo se llama? Veni Sigue en primer lugar Pan Pan No Ok El amarillo No sirve No sirve No 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 esperaba Ya No hay problema Si hay problema Si hay problema Si hay mucho problema Bueno Perdí No No quiero No me gusta Que salga Perdí Posiblemente Pierda de nuevo Hay mucha posibilidad De que pase eso Así que Yo me conformo Con que dan Segundo o tercer lugar Para ganar Alguna estrella De un pique No Que Que buen timing Muy muy buen timing Muy muy buen timing Muy muy buen timing Que horrible Como atacan Están Los bots Están en modo difícil Están atacando No 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 me sirve Atacando a él Justo el mejor momento Cuando me sale En el mitro Estoy totalmente atacado No Qué mala suerte Tengo Voy a hacer Tres intentos Igual Seguro A ganar Alguno No Me van a pegar Tampoco Tampoco Y la última Yo creo que Voy a hacer Un solo tiki Esta va a ser La última carrera Que voy a jugar Va a dejar Va a dejar ventaja A la gente Mucho mejor De esta manera Así juego Atrás Sin que me ataquen Tanto Esta tampoco La voy a ganar Así que No me preocupo El tiki Lo voy a sacar Fuera de cámara El segundo tiki No Reiniciame Reiniciame No me reinicie No me va a reiniciar Ya No me va a reiniciar No me reinicie nunca Ya estaba Por carrera Ya la perdí Así que Vamos a disfrutar La carrera Primero No No quiero No me gusta Que me salga Esas cosas Primero Quiero Tocar estas cosas A ver si Me deja hacer Brief Tranquilo A mi el juego Por lo menos Me está aburriendo Que me falle Tanto el control Con este juego Voy a jugar Con eso Acá se podría ir No No puedo tocar No Pude tocar Acá tampoco se podía ir Antes se podía ir Hacia allá Directamente Pero ya no se puede Que lamentable Pero bueno Eso pasa por usar Solo potenciadores De color verde Así que Nos veremos En otro video Adiós Chau 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 Adiós Jugaré fuera de cámara Y sacaré el tiki Adiós Chau chau Gracias por ver el video.